Rilma López Núñez, ella desapareció el 10 de septiembre del presente año en la zona sur, en este caso estamos hablando en el departamento de Cochabamba, para ser más exactos en el barrio Achumani. Una mujer de tan solo 31 años, su esposo informó que esta persona, bueno, que su esposa, claro, está desaparecida y ya salía de su domicilio a las 5 de la tarde y desde ese entonces no regresó más a su hogar, no regresó más con su esposo. El tipo de vestimenta, una chompa beige, blusa rosada, buzo azul y sandalias azules.